El balón no pasa por ahí, retrasado para Torrado, buena esta, buena esta de Nigris, Chicharito en el área, viene el centro, rebate, gol, gol, Aldo, Aldo de Nigris, estupendo el cabezazo, México está ganando el partido, bueno el servicio, buena la jugada por el lado izquierdo Y Aldo de Nigris aparece para meterla hasta el santo de Jamaica, estaba brincando ahí en la tribuna, en el gol de Aldo de Nigris, gracias Aldo, y gracias le dice a su hermano, allá, allá, arriba, Aldo de Nigris, 1-0, Capi Beltrán Gran remate de Aldo, sin duda, una gran jugada, sobre todo la visión que tiene Torrado, porque busca la pared primero guardado, no la logra regresar a Salcido Pero Torrado le queda el balón y se da cuenta que Salcido se queda en una buena posición, le regresa la pelota y después el centro de Salcido es medido Se da el tiempo justo para poner la pelota en la cabeza de Aldo, que con un certero cabezazo pone arriba en el marcador a México Sin duda importantísimo, los primeros minutos del segundo tiempo ya te vas arriba en el marcador, ahora a manejar el partido y a ir a buscar más